Original Papo y cantando para las tenas La baby, las ladies DJ Pedro Rodríguez Agua Carandulera Gandy Man Carandulera Joani Stale, Chistijón Carandulera Con Kiki Pro Desde el manicomio A una loca como tú Le hace falta un loco como yo A una loca como tú Le hace falta un loco como yo A una loca como tú Le hace falta un loco como yo A una loca como tú Le hace falta un loco como yo Hola que tal, te tolto el criminal Con la música del que esto 100% original Mami quiero acotarte, poderte enredar Por eso quiero verte, pero en mi lo tenta La chica loca me rea Sandunguea Ojo pa' lo oscuro donde nadie nos vea Decídete ya y vamos a hacer lo que sea Mételo acá abajo, comencemos la pelea A una loca como tú Le hace falta un loco como yo A una loca como tú Le hace falta un loco como yo Tú lo sabes ma' Tú lo sabes ma' Todo comienza con un beso Con un beso Con un beso Que en la parándula no hay amor Que en la parándula no hay amor Que en la parándula no hay amor Y eso que tú vives buscando, soy yo, y yo Y eso que tú vives llamando, soy yo, y yo Y eso que tú vives esperando, soy yo, y yo Atrévete, que no me hace falta A una loca como tú, te hace falta un loco como ya A una loca como tú, te hace falta un loco como ya A una loca como tú, te hace falta un loco como ya A una loca como tú, te hace falta un loco como ya Asesina, te cerca en tu mar, soy yo, y yo Y eso que tú vives como tú A una loca como tú, te hace falta un loco como ya Hoy el manicomio rico Capice y fecha El manicomio rico El manicomio rico Son dos lleva el plazo